Hoy queremos rendir homenaje a nuestro hogar. Benidorm ha sido, como otros tantos lugares, un destino de los más afectados por la pandemia. Sus calles, sus comercios, se han quedado sin vida. Una imagen de Benidorm que los que lo conocemos no estamos acostumbrados. Un Benidorm desolado y triste, esperando recuperar su imagen habitual, llena de gente y de vida. En el vídeo de hoy vamos a mostraros lo que se puede hacer en Benidorm y sus alrededores más próximos, más allá de disfrutar de sus playas y chiringuitos. Queremos aportar nuestro granito para que Benidorm vuelva a ser la ciudad que todos conocíamos. ¿Nos acompañáis? Al final de Poniente encontramos el Tosal de la Cala, un precioso mirador con una pequeña ermita. Las pistas que se divisan desde allí son alucinantes y debería ser visita obligada si pasas por Benidorm. Al otro extremo, al final de Levante, encontramos la ruta de Punta Cabal, la cual pasa por dos calas nudistas y un paseo para toda la familia que ofrece un paisaje espectacular. La ruta finaliza en la Torre de Caletes, donde podemos divisar los acantilados de Serrayelada y unas pistas completas de Benidorm. Un poco más arriba tenemos las populares vistas de la Cruz, que todo turista visita para obtener la mejor panorámica de la ciudad. La ruta finaliza en la Torre de Caletes, vistas sublimes es el que ofrece el Faro del Albir, un recorrido de unos 5 kilómetros que puedes hacer a pie o en bicicleta con vistas del Albir, Altea y Calpe. A tan solo 8 kilómetros de Benidorm puedes disfrutar de este maravilloso lugar. Un maravilloso recorrido que te conquistará. A otros 8 kilómetros de Benidorm encontramos Polop, un pueblecito encantador famoso por sus fuentes de los chorros con los escudos de las poblaciones de la provincia. No puedes perderte las maravillosas vistas que ofrece el municipio con un cementerio en lo alto que inspiró al mismísimo Gabriel Miró en una de sus populares obras. ¡Gracias! El sendero de la costa es una preciosa y sencilla ruta que te lleva continuamente entre acantilados y calas naturales como la del Conil. Empieza en la Cala de Finestrat y termina en la Playa del Torres, otra playita con mucho encanto en Villa Joyosa. La Torre del Aguiló es el punto más alto de la Cala de Villa Joyosa, desde donde se pueden apreciar de nuevo unas fantásticas vistas de todo Benidorm. Buen lugar para disfrutar de un bonito atardecer. Dos de los municipios más bonitos de la zona no deberían faltar en tus vacaciones a Benidorm. Uno de ellos es Altea, cuyo casco antiguo y mirador es admirado por todo el que lo visita. Y otro sería Guadalés, uno de los pueblos más bonitos de Alicante. Terminamos el vídeo desde la Cala de Villa Joyosa, justo detrás de la Playa Poniente de Benidorm, que ofrece una de las playas de la zona con mayor encanto. Con este popurrí de sitios os animamos a que visitéis la Marina Baixa, porque vas a encontrar todo lo que andas buscando, playa y montaña. Nosotros vivimos enamorados del sitio de donde somos, ¿y tú? Te esperamos para que sigas disfrutando de estas maravillas. ¿Nos acompañáis?